Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, soy Andrés Macías, AM Sports. Este martes en el Estadio Nacional Manega Rincha de Brasilia, la selección Colombia se enfrentará a la Argentina por las semifinales de la Copa América. Luego de alcanzar esta fase, tras superar a Uruguay, en los cuartos de final en la tanda de los penales. El juez central del partido, el venezolano Jesús Valenzuela, va a ser el encargado de impartir justicia entre gauchos y cafeteros. La rivalidad entre argentinos y colombianos tiene varios antecedentes en el historial. Argentina y Colombia se han enfrentado en 38 ocasiones en distintas competencias, con una ventaja considerable de la albiceleste, al ganar 19 juegos, 10 empates y 9 victorias han sido para la tricolor. Como parte de esta particular historia, la goleada de Argentina sobre Colombia, 9-1 en el antiguo campeonato sudamericano de selecciones en 1945, es la más llamativa, así como aquel 5-0 de la tricolor, sobre la albiceleste en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 94. En cuanto a la Copa América, desde 1999, Argentina y Colombia se han cruzado en 6 ocasiones. El balance entre ambas selecciones es parejo, pues Argentina ha ganado en 2 ocasiones, Colombia en otras 2 y han habido un total de 2 empates. De hecho, el último partido entre ambas escuadras fue en la Copa América, bueno, en Copa América, más bien, terminó a favor de Colombia. Fue en 2019 en el estadio Arena Fontenova de Salvador, cuando la tricolor se impuso 2-0, gracias a los goles de Roger Martínez y Dubán Zapata. Últimos resultados, Copa América 1999, Argentina 0, Colombia 3, famosa porque Martín Palermo falló 3 penales en aquella tarde noche en Luque, Paraguay. Copa América de Perú 2004, Argentina 3, Colombia 0, con anotaciones de Carlos Tevez y de Lucho González. La Argentina avanzó a la gran final de ese certamen, donde perdió en tanda de penales ante Brasil. Copa América de Venezuela 2007, Argentina 4, Colombia 2, fase de grupos, ese torneo se realizó en Venezuela. Copa América de 2011, realizada en la Argentina, nada más y nada menos que en el estadio Brigadier General Stanislao López de Santa Fe, la cancha de Colón de Santa Fe, 0 por 0, igualaron gauchos y cafeteros. Copa América de Chile 2015, Argentina 0, Colombia 0, 5-4 se impuso a la albiceleste en tanda de penales. Como acabo de acotar anteriormente, la Copa América de Brasil 2019, victoria colombiana 2 goles por 0 ante la Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, a un entrenador del albiceleste, y la selección colombiana dirigida en el año 2019, de hecho, por el técnico Carlos Queiroz. El duelo más reciente de todos fue por las eliminatorias 2-2 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, hace poco más de un mes. Así está todo el ambiente previo a este importante choque de semifinal entre Argentina y Colombia. ¿Quién será uno de los finalistas? Eso lo sabremos mañana, cuando en el Mane Garrincha jueguen gauchos y cafeteros. Andrés Macías, AM Sports, con todo el informe de la Copa América. ¡Gracias!